¿De qué manera Rusia está contraatacando las sanciones a los países que él cataloga de inamistosos? Le tengo los detalles. En rublos rusos, así ha dicho Putin, pagarán el gas ruso a partir de ahora a los llamados países inamistosos. Es su respuesta a la presión internacional y las sanciones por la guerra en Ucrania, que dura ya 28 días. Están escribiendo nuevos libros. Quieren eliminar nuestra nación, que tiene mil años de historia. Que los países de este... El gobierno está apoyando esa gestión. Que ahora mismo quieren prohibir compositores rusos y libros. Otan se prepara para la guerra en caso de que Rusia ataque un país miembro de la OTAN. Putin estaba bancando por la OTAN se separó. Mi conversación con él en diciembre y en febrero de janeuario fue claro para mí que él no pensaba que podíamos sostener esta cohesión. Y el uso de misiles hipersónicos por parte de Rusia supone un motivo más de preocupación para la OTAN. Actualmente, la alianza está enviando más tropas a sus fronteras orientales. Dentro de poco, Estados Unidos contará con 100 mil soldados desplegados en toda Europa por primera vez desde hace 20 años. Estados Unidos también está enviando barcos. Entre ellos, el portaaviones Harry S. Truman. Tropas rusas afirman que tienen el control de la ciudad de Syuf, cerca de Kharkov. Konashenkov aseveró en una conferencia de prensa que las fuerzas rusas también atacaron 60 instalaciones militares ucranianas en el último día, incluidos dos puestos de comando, dos sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, cuatro depósitos de municiones y 47 sitios con equipos y materiales militares. Estados Unidos y la OTAN no están en condiciones de juzgar a ningún país, ostensiblemente desde la oposición de la moralidad hasta que se disculpen y compensen el daño y sufrimiento que han causado a la gente en Yugoslavia, Irak, Siria y Afganistán, escribió funcionaria del gobierno chino en su cuenta de Twitter. Todas estas acusaciones solo tienen como fin culpar y enfangar a China. China deplora y se opone firmemente a ello. La cuestión de Ucrania está enraizada en una compleja telaraña de factores históricos y contemporáneos cuya interacción ha provocado la situación en la que nos encontramos. Todo el mundo entiende que Potencia es la principal iniciadora de la crisis. Las prácticas de China contrastan claramente con las de Estados Unidos, que ha creado y volcado la crisis en otros, cosechando beneficios con ella. China espera que todas las partes sigan comprometidas con el diálogo, las consultas y la negociación, trabajen para desescalar la situación lo antes posible y continúen desempeñando un papel constructivo en la búsqueda de la paz y su consecución. La OTAN estudia la posibilidad de trasladar a Etlovaquia los sistemas antimisiles Patriot cerca de las fronteras rusas. Rusia advierte que en el caso de que haya una amenaza sustancial en contra de Rusia, podría usar armas nucleares. Yo quiero saber si usted está convencido o está confiado en que su jefe no usará esas armas. Si hay una amenaza existencial para nuestro país, entonces sí pueden usarse según nuestros parámetros. Y Estados Unidos dijo que respondería si éste utiliza este tipo de armas incluso si fueran biológicas. Tenemos imágenes de los misiles de crucero lanzados recientemente por el ejército ruso desde la flota del Bar Negro en contra de objetivos estratégicos y militares de Ucrania. Corea del Norte en las últimas horas confirma el disparo de un nuevo misil, el One Song 17, como parte de sus preparativos para una larga confrontación con los Estados Unidos. Bienvenidos al desarrollo de las noticias, los invitamos a que se queden hasta el final del video. Y si les gusta el contenido, por favor nos acompañan con la manito arriba y un comentario en la cajita de respuestas. Aquí está el contexto de las noticias. Noticias internacionales de hoy. Vladimir Putin, en las últimas horas, dio a conocer que de ahora en adelante los países inamistosos pagarán el gas en rublos, en respuesta a la presión internacional y a las sanciones impuestas por la guerra en Ucrania, que lleva 29 días. En rublos rusos, así ha dicho Putin, pagarán el gas ruso a partir de ahora a los llamados países inamistosos. Es su respuesta a la presión internacional y las sanciones por la guerra en Ucrania, que dura ya 28 días. Y esta es una sorpresiva decisión que ha tomado el Kremlin y se toma como un fuerte batazo para la economía de Europa. Y según expertos con esta decisión, Vladimir Putin quiere fortalecerse y con las dudas que ciernen sobre el fortalecimiento de las sanciones por parte de Alemania y el poco consenso de la Unión Europea para dejar de importar el gas ruso. Una de las razones es que, si dejan de importar el gas ruso, colapsaría la economía de los países dependientes del bloque. Y esto ha llevado a que Rusia tiene el sartén por el mango y pueda darse el lujo de poner esta condición para quienes quieran seguir comprando su gas. Están escribiendo nuevos libros, quieren eliminar nuestra nación que tiene mil años de historia, que los países de este, el gobierno está apoyando esa gestión. Que ahora mismo quieren prohibir compositores rusos y libros. Última vez, eso estaban haciendo nazistas en Alemania. De otro lado, la OTAN se está preparando para el combate realizando ejercicios conjuntos en el Ártico. Se calientan las tensiones entre Rusia y la OTAN, pues cerca de la frontera rusa se están llevando a cabo. Los ejercicios militares de la OTAN, Cool Responsive. Hace pocas horas, la conductora de CNN, Cristina Mancurso, encaró al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, cuestionando si Rusia estaría mirando la posibilidad de usar armas nucleares en la guerra que libra con Ucrania. Y lo insistió en varias ocasiones sobre si Putin estaría dispuesto a hacerlo o si solo quería asustar al mundo. Y esto fue lo que contestó el funcionario ruso. Yo quiero saber si usted está convencido o está confiado en que su jefe no usará esas armas. Si hay una amenaza existencial para nuestro país, entonces sí pueden usarse según nuestros parámetros. Las negociaciones no avanzan y el asedio a Mariupol sigue avanzando y Putin contraataca a las sanciones europeas, cambiando las reglas del juego con los pagos del petróleo, algo que no lo veía venir ni siquiera Biden ni los países inamistosos de Rusia. Miles de soldados de la OTAN, algunos con poca experiencia en operaciones en condiciones de nieve, están aprendiendo a sobrevivir y a luchar en temperaturas bajo cero en ejercicios sobre el círculo polar ártico. En el lejano norte de Noruega, un grupo de infantes de la Marina de Estados Unidos ha cambiado sus trajes de camuflaje del desierto por ropa de montaña, guantes gruesos y botas blancas. Están a un mundo de distancia del clima cálido y húmedo de su base de operaciones de Kamblingen en Carolina del Norte. Tumbados en la nieve al borde de la carretera, los hombres y las mujeres de la Segunda Fuerza Expedicionaria de la Infantería de la Marina vigilan un grupo enemigo ficticio y están proporcionando cobertura para una extensa operación de desembarco en la costa colina baja. Mucha atención porque en las últimas horas, el portavoz del Ministerio de la Defensa, estamos hablando de Igor Konashenkov, indicó que las fuerzas armadas de su país tomaron el control de la ciudad de Isiún, en la región de Kharkov, en Ucrania. Konashenkov aseveró en una conferencia de prensa que las fuerzas rusas también atacaron 60 instalaciones militares ucranianas en el último día, incluidos dos puestos de comando, dos sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, cuatro depósitos de municiones y 47 sitios con equipos y materiales militares. Konashenkov aseveró en una conferencia de prensa que las fuerzas rusas también atacaron 60 instalaciones militares ucranianas en el último día, incluidos dos puestos de comando, dos sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, cuatro depósitos de municiones, 47 sitios con equipos y materiales militares. Por otro lado, de acuerdo con un portavoz de la Administración Militar Regional de la Ciudad Portuaria de Odessa, a orillas del Mar Negro, en el sur de Ucrania, la ciudad fue bombardeada este jueves por buques de guerra rusos. Al parecer, un misil de crucero impactó un enorme depósito de petróleo. La explosión retumbó varios suburbios de la capital ucraniana. Según las autoridades de este país, los daños fueron en una zona rica en petróleo y de diversos productos derivados del petróleo debido a la explosión, alcanzaron varios metros las llamas de altura. Según Avia.pro, residentes de la zona cerca del sector donde impactó el misil de crucero, pudieron avistar el objeto que iba en dirección del depósito de petróleo. Los expertos hablan que con estos ataques a estos objetivos estratégicos, Ucrania podría experimentar serios problemas por el tema de combustibles para los convoyes ucranianos. Y la tensión entre rusos y la OTAN sube tras los movimientos que viene realizando la organización en las últimas horas. Según medios internacionales, la OTAN quiere mostrarle a Rusia musculo-militar y ha decidido de manera preventiva trasladar, o por lo menos esa es la idea que están estudiando, trasladar su escudo de misiles a una distancia cerca de 500 kilómetros de la frontera rusas en pleno territorio de Slovakia. Se trataría de los sistemas MIM-4 Patriot Pack 3 que había sido previamente transferidos por Alemania y los Países Bajos. La OTAN quiere tener lo más cerca posible de Rusia los sistemas de misiles, ya que una de las tareas principales del Patriot Pack 3 es interceptar objetivos aéreos, así como la capacidad de lanzar misiles de crucero tácticos, y estos complejos estarían ubicados en la base aérea de Slovak, y podrían ubicarse en la parte occidental de Slovakia, a unos 250 kilómetros más cerca de Rusia. Según Abia.pro, aunque esto es inminente del traslado, aún falta la aprobación de los Países Bajos y Alemania. Sobre la decisión de transferir estos sistemas de misiles. Pero un dato adicional es que el Ministerio de la Defensa de Slovakia tiene la intención de suministrarle a Ucrania el sistema S-300 a las fuerzas ucranianas con el objetivo de armar al país con un sistema eficaz de defensa aérea. Este es el momento, mucha atención, de un ataque ruso de alta precisión con misiles de crucero calibre desde un buque de guerra de la flota del Mar Negro. Contra instalaciones de infraestructura militar en Ucrania, fueron en total ocho que se dispararon desde los buques de guerra rusos. En imágenes que se han presentado desde el diario Abia.pro, estos archivos corresponden a un avión Sub-25 ucraniano que habría sido derribado, pero haciendo un aterrizaje forzoso debido al impacto de un misil antiaéreo. Se denota que el avión está con daños severos y todo indica que sus tripulantes pudieron sobrevivir al ataque. En las últimas horas, Corea del Norte confirmó el disparo de un nuevo misil, el Wansong-17, como parte de sus preparativos para una larga confrontación con Estados Unidos. En referencia al lanzamiento del misil balístico intercontinental Wansong-17, detectado este jueves por Corea del Sur, el líder norcoreano Kim Jong-un dijo que esta arma hará una vez más que el mundo sea claramente consciente del poder de las Fuerzas Armadas Estratégicas. Nuestras Fuerzas de Defensa Nacional tendrán formidables capacidades militares y técnicas que no se verán afectadas por ninguna amenaza militar ni chantaje, y se mantendrán totalmente preparadas para una larga confrontación con los imperialistas estadounidenses, acentuó Kim, según ha informado este viernes la agencia central de noticias de Corea, la KCNA. Asimismo, dijo que la Fuerza Estratégica de Corea del Norte estará completamente lista para controlar y contener minuciosamente cualquier intención militar peligrosa de los imperialistas norteamericanos, de acuerdo a la agencia estatal norcoreana. Kim ordenó el disparo del misil balístico intercontinental según el Wansong-17 que voló a 1.090 kilómetros a una altura máxima de 6.248 kilómetros antes de caer en el Mar del Este o en el Mar de Japón. Corea del Norte asevera que refuerza sus capacidades militares como medida de defensa ante las maniobras de su mayor enemigo, es decir, Estados Unidos y su aliado cercano, Seu. Corea del Sur, por su parte, ha dicho en las últimas horas que está listo y preparado para destruir el sistema de misiles de Corea del Norte con su sistema de defensa si fuera necesario hacerlo. Y Japón también ha hablado fuertemente y le ha dicho al mundo, Fumio Kishida, quien es el presidente de esta nación, que responderá a la situación de los misiles de Corea del Norte de forma concertada con Estados Unidos y también con Corea del Sur. Es decir, estos nuevos misiles con nueva tecnología que ha lanzado Corea del Norte tiene preocupada a Estados Unidos, tiene preocupada a Corea del Sur y supone nuevas fricciones en este punto del planeta. Corea del Norte, por su parte, dice que está preparado, como lo decimos, para una larga confrontación y esto supone otro punto de tensiones en otras esferas diferente a lo que está aconteciendo entre Rusia y Ucrania. La OTAN en las últimas horas se ha reunido y los países de la alianza han mostrado que están unidos en contra de la invasión que lleva Rusia en Ucrania. En esta misma reunión, el presidente Volodymyr Zelensky pidió más armas y denuncia que Rusia ya usó armas químicas de fósforo blanco en contra de la población civil en Ucrania. Creo que es una amenaza real. Gracias. Estoy seguro de que están muy al tanto de lo que está sucediendo en Ucrania. Ustedes saben bien por qué está pasando esto y quién es el culpable y quién está ocultando el problema debajo de la alfombra y está tratando de ganar dinero en Rusia. Aunque el Pentágono no ha confirmado esta denuncia, Zelensky, según Joe Biden, no se quedaría de brazos cruzados si la denuncia es real. Putin estaba bancando sobre la NATO siendo desplazada. Mi conversación con ellos en dezembro y en febrero de janeuario fue claro para mí que no pensaba que podíamos sustituir esta cohesión. La NATO nunca ha sido más unida que hoy. Putin está obteniendo exactamente lo opuesto de lo que ha intentado tener como consecuencia de ir a Ucrania. Hemos construido esa misma unidad con la Unión Europea y con las demócratas más grandes de la G7. En las últimas horas, Estados Unidos ha confirmado la creación de los equipos Tiger que tendrían como misión monitorear amenazas de Putin, así como monitorear ataques químicos, agresiones a los convoyes de Estados Unidos y la interrupción a la cadena alimenticia. Ante la crisis de refugiados, Estados Unidos se comprometió a entregar mil millones de dólares para aportar a los desplazados y prometió acoger a unos 100 mil ucranianos, aunque Biden no dejó en claro cómo sería el proceso de la escogencia y la OTAN anuncia la creación de cuatro batallones nuevos y se habla de que más tropas de Estados Unidos serían desplegadas a Bulgaria, Hungría, Rumania y Endovaquia. Para proteger a Europa Oriental la OTAN y Estados Unidos no pueden hablar de moralidad hasta que pidan disculpas por el daño causado a los países que han llevado a cabo acciones militares, declaró este jueves la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Shunjin, según Hispan TV. Esto fue lo que dijo la funcionaria. Estados Unidos y la OTAN estarían en condiciones de juzgar a ningún país ostensiblemente desde la posición de alta moralidad hasta que se disculpen y compensen el daño y el sufrimiento que han causado en la gente de Yugoslavia, Irak, Siria y Afganistán, escribió Shunjin en su cuenta de Twitter. Hace 23 años, el 24 de marzo de 1999, la OTAN atacó la antigua Yugoslavia utilizando 2.300 misiles y 14.000 bombas, incluyendo proyectiles de racimo y uranio empobrecido. Tuiteó Shunjin añadiendo que más de 2.000 civiles perdieron la vida, miles resultaron con heridas y más de 200.000 perdieron sus hogares como resultado de los bombardeos. En vísperas del 23 aniversario de los bombardeos de Yugoslavia, el presidente de Serbia, Aleksandar Buzik, condenó como terrible, equivocada y ilegal la agresión de la OTAN en el país en 1999. Qué ridículo y estúpido suena hoy cuando dicen que atacaron a Serbia por el desastre humanitario y porque así evitaron un nuevo Auschwitz. Y qué estúpido resulta hoy cuando acusan a Rusia de agresión contra Ucrania y alguien les recuerda que ellos hicieron lo mismo o peor, dijo el mandatario en referencia a la operación militar de Rusia que está llevando a cabo en Ucrania. El 24 de marzo del 99, la OTAN intervino en el conflicto relacionado con la independencia de Kosovo. Lanzó 2.300 misiles sobre la antigua Yugoslavia sin contar con la aprobación de la ONU. Según Shreden Altsik, director del grupo de abogados serbios, que en 2017 intentó llevar a los tribunales a la OTAN por sus acciones durante estos bombardeos, la alianza lanzó entre 10 y 15 toneladas de uranio empobrecido que provocaron un desastre ambiental y la multiplicación por cinco de los casos con enfermedades oncológicas. Dicha ofensiva corró la vida de centenares de personas y destruyó una parte considerable de las infraestructuras del país, según analistas políticos. Noticias de última hora.